Agosto 15 de 1968 El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria presidida por el rector Javier Barrosierra, emitió una declaración pública elaborada por una comisión de 21 consejeros, alumnos, profesores y directores. En este documento, el Consejo, asesorado por los estudiantes y profesores que se han distinguido por su actividad en el actual movimiento, precisa las demandas de la UNAM al Gobierno y hace suyos planteamientos de los universitarios movilizados. El texto definitivo de esta declaración es el siguiente. El Consejo Universitario acordó demandar al Gobierno de la República la atención y resolución de los puntos siguientes. Uno, el respeto irrestricto a la autonomía universitaria que se proclama y garantiza por el orden legal de la República, la observación del artículo 16 constitucional en relación con la inviolabilidad de los recintos universitarios y el reconocimiento de que la libertad de expresión es esencial para el cumplimiento de las funciones de todos los centros de enseñanza superior. Dos, la no intervención del Ejército y otras fuerzas del orden público para resolver problemas de la exclusiva competencia de la universidad y demás centros de educación superior. Tres, la reparación de los daños sufridos por los planteles educativos ocupados por fuerzas públicas. Por otra parte, el Consejo Universitario manifiesta su apoyo a las siguientes demandas que han planteado amplios sectores de la comunidad universitaria. Uno, el respeto a las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución de la República y sin el cual se quebranta el sistema jurídico que se ha otorgado el pueblo mexicano. Dos, la libertad de los estudiantes presos y la indemnización en favor de las víctimas de los recientes acontecimientos. Tres, la determinación de las responsabilidades de las autoridades involucradas en los hechos mencionados y la aplicación de las sanciones correspondientes. Cuatro, la sujeción de las funciones de las fuerzas públicas a los lineamientos de la Constitución, la supresión de los cuerpos policíacos represivos y la derogación de los artículos relativos al llamado delito de disolución social. Y cinco, la libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos o ideológicos. Acerca de la afirmación de que tras la manifestación del día 13 los estudiantes deben iniciar el diálogo con las autoridades, el CNH aclara hoy, 15 de agosto, su posición y reitera su propósito de responder públicamente a todo lo relacionado con el movimiento, como lo hizo con la propuesta hecha por el regente al director del Politécnico. Además, puntualiza. La forma pública de diálogo tiene ventajas, como la participación democrática de todos los interesados en la solución del conflicto y evitar presiones y coacciones sobre los dirigentes estudiantiles. El Consejo Nacional de Huelga concluye Si el medio periodístico de diálogo público parece lento a las autoridades, participaremos en discusiones televisadas en que ambas partes expongan sus puntos de vista. La coalición, por su parte, realizó una plenaria en Ciudad Universitaria. En ella, Félix Barra, quien se identificó como representante de una organización gremial de los maestros de la UNAM, declaró que ésta se solidariza con la coalición y desmintió a quienes informan lo contrario. Para ratificar los acuerdos de esta asamblea, el Comité de Profesores del Politécnico hizo otra en la Vocacional 7. Ahí se comunicó que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos tiene firmaciones que demuestran que sí hubo muertos durante la represión y se invitó a los periodistas a verlas cuando deseen. También se denunció que los familiares de los fallecidos están siendo aterrorizados para que no acudan a la comisión investigadora creada por la coalición. Un representante del doctor Gutiérrez Vázquez, director de Ciencias Biológicas del Poli, aclaró que él no firmó el llamado atribuido a 26 directores para que los estudiantes amenazados con la pérdida del derecho a examen reanuden clases. También se acordó convocar en cada escuela a los padres de familia para explicarles lo que pasa en el movimiento e instarlos a que se organicen. El documento resultante de ambas sesiones, entregado al rector Barrosierra y al director Macieux, contiene las siguientes resoluciones. 1. Es posible el diálogo con las autoridades si éstas garantizan la resolución de las demandas estudiantiles. La mejor garantía sería resolver al menos una de las peticiones, la libertad de los presos políticos o la renuncia de los jefes de policía. 2. Realizar el próximo martes 20, en la explanada de la rectoría de Ciudad Universitaria, un debate público sobre el conflicto. Se invita a los diputados y senadores del Distrito Federal y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 3. Aplazar los exámenes hasta que sean terminados los programas de trabajo y se resuelvan las demandas estudiantiles. Los maestros trabajarán tiempo extra en forma intensa hasta concluir los programas. 4. Solicitar a Telesistema Mexicano una transmisión especial en la que la coalición y el Consejo Nacional de Huelga dejen claro que el movimiento no es de provocación ni aventurero. 5. Antropología, ciencias políticas, sociología, comercio y diseño de la Universidad Iberoamericana estallaron huelga solidaria con sus compañeros de la UNAM y el Poli. 6. Por la gravedad de la situación, nos hacemos solidarios con los verdaderos universitarios, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional para convertir la presente crisis en proceso permanente de transformación social. Profesores y alumnos de la Universidad Iberoamericana hacen suyo el pliego del Consejo Nacional de Huelga por su profundo contenido humano y democrático. Afirman su convicción de que no se trata de una crisis pasajera, sino de la manifestación de grandes problemas nacionales no resueltos y se oponen a la violencia. Concluyen, el lema de nuestra casa de estudios, la verdad os hará libres, adquiere toda su trascendencia. Buscamos la verdad para conseguir la libertad. Sólo los enemigos de la libertad pueden temer a la verdad. Nace Asamblea de Intelectuales y Artistas en Ciudad Universitaria. Acordó dirigirse al Presidente y al Congreso de la Unión para hacerles conocer su posición. Creó una guardia permanente en filosofía y letras y resolvió que el domingo 18 hará un festival artístico en Ciudad Universitaria. En un desplegado, esta Asamblea hace suyas las demandas del Consejo Nacional de Huelga y llama a los intelectuales y artistas a unirse al movimiento nacional. Entre los 80 firmantes se hallan Juan Rulfo, Juan Bañuelos, Carlos Monsiváis, José Carlos Becerra, Vicente Leñero, José Revueltas, Tomás Segovia, Gustavo Sainz, Enrique Florescano, Alejandra Moreno, Isabel Fraire, Jaime Augusto Shelly, Sergio Mondragón, Jaime Labastida, Óscar Oliva, Margo Glantz, Margaret Randall, Beatriz Espejo, Joaquín Sánchez Magregor, Felipe Ehrenberg, Miguel Guardia, Jorge Alberto Manrique, Emanuel Carballo, Antonio Alatorre, Juan Vicente Melo, Sol Arguedas, Jaime Sabines, Juan José Gurrola, Alberto Dalal, Alejandro Aura, Fernando del Paso, Federico Campbell y Tomás Mojarro. El presidente del PAN, Adolfo Christev, declara México sigue en la incertidumbre y la expectación. El gobierno mantiene, por toda información, su referencia a una conjura comunista y a la necesidad de reprimirla. Los acontecimientos no se explican por generación espontánea. Hicieron aflorar una inconformidad profunda. La corrupción de dirigentes estudiantiles, prohijada por autoridades políticas y escolares. Las reformas universitarias superficiales y burocratizadas. El provecho personal elevado en la educación a la categoría de principio. La angustia de los jóvenes ante la desocupación y la subocupación crecientes. Y las estructuras políticas que niegan toda participación a quienes no se adhieren al poder deben ser analizadas por los mexicanos con afán de resolverlas. Solo así podrá impedirse que todo descontento desemboque en violencia y las arbitrariedades que socavan toda autoridad política y moral, las estructuras de gobierno y las instituciones sociales, especialmente las educativas, que deben transformarse para adaptarlas a los cambios. Esto aconteció hoy, 15 de agosto de 1968.